Y vuelvo otra vez, con el mínimo sentimiento del siempre Tu flaquita de América, María Patricia, con amor y sabor Con la bendición de Dios, seguimos creando más éxitos, junto a Guaman Producciones Ay mi cariñito, ay yo no sé por qué, tú te decidiste, marchate muy lejos Ay mi cariñito, ay yo no sé por qué, tú te decidiste, marchate muy lejos Si tú lo sabías, ay lloraba por ti Porque me dejaste solita, y ahora estoy sufriendo y llorando, por tu culpa amor Vuelve, vuelve pronto, vuelve por favor Vuelve, vuelve pronto, yo te necesito Si es que tú no vuelves, ya te olvidaré Hay otros amores, a mí me han de querer Vuelve, vuelve pronto, vuelve por favor Vuelve, vuelve pronto, yo te necesito Si es que tú no vuelves, si es que tú no vuelves, ya te olvidaré Hay otros amores, a mí me han de querer Amorcito, amorcito Vuelve pronto, por favor O si no te olvido, corazón Tiempo es, creatividad original de María y Patricia Ay mi cariñito, ay yo no sé por qué, tú te decidiste, marchate muy lejos Ay mi cariñito, ay yo no sé por qué, tú te decidiste, marchate muy lejos Si tú lo sabías, ay lloraba por ti Si tú lo sabías, ay sufría por ti Si tú lo sabías, ay lloraba por ti Si tú lo sabías, ay sufría por ti Vuelve, vuelve pronto, vuelve por favor Vuelve, vuelve pronto, yo te necesito Que tú no vuelves, ya te olvidaré Hay otros amores, a mí me han de querer Vuelve, vuelve pronto, vuelve por favor Vuelve, vuelve pronto, yo te necesito Que tú no vuelves, ya te olvidaré Hay otros amores, a mí me han de querer Ay, 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 cómo se baila, cómo se goza Con la música Cañari Y dándose la vueltita Y se ve mi sabor Hasta pronto